Bueno, entonces de comunicación tenemos ya listo. Pues vamos a dar inicio entonces. Muy buenas tardes. El día de hoy, 16 de diciembre del 2020, siendo las 12 horas con 7 minutos, damos por iniciada esta comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública en su sesión número 55. Le pediría al regidor Rigoberto si nos ayuda, por favor. Con gusto. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de coro. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Ahí está. Presente. Aquí estoy. Gustavo de Jesús Navarro González. Se ve, pero no lo escucha. Ahí está. Correctado. Norma del Carmen Orozco González. Ella no está. Víctor Manuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio de Serra González. Presente. María del Carmen Galleros de la Mora. Justificó. Ahí te comentó que no iba a poder asistir. María Concepción Franco Lucio, que también la había comentado. Presente. Presente. Presente informarle que estamos dos, cuatro, seis, siete de nueve integrantes por lo que tenemos. Muchas gracias. ¿Le pediría si nos ayuda con el orden del día? Claro que sí. El orden del día propuesto para esta comisión es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta al orden del día y en su caso aprobación. Tercero, revisión y análisis del escrito emitido por el licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regulación de predios rústicos urbanos, donde solicita, se emita el decreto formal de regularización de lo siguiente. A. De la propiedad privada ubicada en la calle Garambullo, sin número, fraccionamiento denominado Los Auses, municipio de Tepatlán de Muelos, Jalisco, a favor del ciudadano Andrés Carmona Gutiérrez, con una superficie de 172.01 metros cuadrados. B. De la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés, número 33, delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatlán de Muelos, Jalisco, a favor del ciudadano Alejandro González Gómez, con una superficie de 174.98 metros cuadrados. C. De la propiedad privada ubicada en la calle Iturbide, número 262, delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatlán de Muelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Luis Espinosa García, D. De la propiedad privada ubicada en la calle Niño Perdido, número 54, delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatlán de Muelos, Jalisco, a favor del ciudadano Benjamín Jiménez Vargas, con una superficie de 238.47 metros cuadrados. E. De la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés, número 27, delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatlán de Muelos, Jalisco, a favor del ciudadano Mario Ángel Jiménez López, con una superficie de 152.24 metros cuadrados. F. De la propiedad privada ubicada en la calle Fray Miguel de Bolonia, número 153, colonia denominada El Pedregal, municipio de Tepatlán de Muelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan Francisco Javier Gómez Delgadillo, con una superficie de 90.72 metros cuadrados. F. De la propiedad privada ubicada en la calle Turbide, número 260, delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatlán de Muelos, Jalisco, a favor del ciudadano Miguel Hermosillo González, con una superficie de 215.62 metros cuadrados. F. De la propiedad privada ubicada en la carretera Tepatlán-San José de Gracia, número, municipio de Tepatlán de Muelos, Jalisco, a favor del ciudadano Arturo Hernández González, con una superficie de 198.29 metros cuadrados. F. De la propiedad privada ubicada en la calle Abasolo, sin número, esquina calle Ramón Corona, colonia centro, municipio de Tepatlán de Muelos, Jalisco, a favor del ciudadano Honorio Serrano Legaspi, con una superficie de 191.36 metros cuadrados. F. De la propiedad privada ubicada en la calle Agave Azul, sin número, racionamiento denominado La Loma, municipio de Tepatlán de Muelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Guadalupe Pérez Alvarado. F. De la propiedad privada ubicada en la calle Francisco I. Madero, número 143, delegación de Capía de Guadalupe, municipio de Tepatlán de Muelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Alfonso Franco Morales, con una superficie de 99.86 metros cuadrados. F. De la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc, esquina con calle Hidalgo, sin número, delegación de Capía de Muelos, Jalisco, a favor del ciudadano Héctor Amésquita Silva, con una superficie de 156.60 metros cuadrados. F. M. De la propiedad privada ubicada en la calle de Goyado, número 173, delegación de Capía de Guadalupe, municipio de Tepatlán de Muelos, Jalisco, a favor del ciudadano Francisco Javier Montes de León, con una superficie de 346.80 metros cuadrados. F. M. De la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes, sin número, fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, municipio de Tepatlán de Muelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan Ángel Hernández Muñoz, con una superficie de 139.05 metros cuadrados. F. M. De la propiedad privada ubicada en la calle Pedro Medina, número 261, cabecera municipal de Tepatlán de Muelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Rosa Baez Aceves, con una superficie de 170.41 metros cuadrados. F. Punto número 4. Oficio suscrito por el licenciado Enrique Martín Barba, donde hace entrega de la petición del ciudadano Alejandro Ramírez Romo, apoderado legal del ciudadano Rodolfo Acosta González, donde solicita la rectificación al convenio de permuta aprobado mediante los acuerdos de ayuntamiento número 787-2015-2017 y 198-2018-2021, debido a que uno de los terrenos que se le habían autorizado en permuta resultó con gravamen en el registro público de la propiedad y comercio de esta ciudad. Por lo que se solicita lo siguiente. A. Dejar sin efecto los acuerdos de ayuntamiento número 787-2015-2017 y 198-2018-2021. Y B. Permutar un predio propiedad del ciudadano Rodolfo Acosta González, localizado por el Boulevard Anacleto González Flores Norte, entre las calles Valencia y Granada, con una superficie de 130 metros cuadrados y actualmente con una superficie de 67.50 metros cuadrados, debido a la afectación que sufrió el predio en una superficie de 62.50 metros cuadrados, por la ampliación del citado Boulevard. Dicha afectación se solicita ser permutada por dos predios urbanos propiedad municipal, siendo estos los siguientes. Uno, predio urbano ubicado en la calle Salamanca sin número, esquina con Toledo, colonia Tecolote, de esta ciudad, con una superficie de 46.44 metros cuadrados y con cuenta predial U015-115. Y dos, predio urbano ubicado en la calle Los Conejos sin número, entre la calle Muralla, en el traccionamiento de Los Conejos de esta ciudad, con una superficie de 57.18 metros cuadrados, con cuenta predial U022-812. Punto número quinto, se retoma el asunto relacionado al oficio 117-2020, emitido por la ciudadana María de la Luz Franco Gallegos, delegada de Pegueros, en donde solicita, se vea, la posibilidad de permutar unos terrenos que se encuentran en el cuadrante 4 sureste, dentro de dicha delegación. Punto número sexto, oficio suscrito por el ingeniero José Manuel Pérez Loza, donde solicita apoyo con maquinaria pesada, ligera, mano de obra y equipo de topografía para ejecutar la construcción de la lateral de la avenida Camiserito, con esquina hacia el circuito interior Juan Pablo II, el cual arranca en su colindancia con el condominio Lomas del Bosque, hasta conectar 120.45 metros en esquina del circuito interior en esta ciudad. Punto número séptimo, puntos varios y octavo, clausura. Tu micrófono está apagado. Perdón, antes de someter el orden del día, en el inciso B del punto 4, la afectación son 72.13, el orden del día que ustedes tienen, aparece 62, ahí cuando se tecleó, igual cuando presente los planos y todo, ahí lo menciono, son 72.13. Entonces, si están a favor del orden del día, manifestarlo. A favor. Y mencionar que se incorporó la regidora Carmelita. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, si me permiten, en el punto número 3, explico uno de ellos. Todos son en la misma temática. Si recuerdan, la semana pasada, el viernes, tuvimos una reunión para revisar todos estos expedientes en el área de obras públicas para la situación técnica. Recibimos la solicitud por parte del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos, donde solicita, si vemos a bien, que se emita el decreto formal de regularización a 15 predios rústicos, los cuales cumplen con los documentos, con los trámites, a este momento para hacer dicha solicitud. Obviamente, de cada uno se tiene que hacer un dictamen para poder ejercer lo conducente, pero todos es en el mismo tenor. Bueno, si recuerdan, en la Común nos presentaron cada uno de los expedientes. Ahora el proceso es, si nosotros tenemos alguna observación o algo de estos 15 expedientes, sino para poderlos subir al pleno en el mes de enero. Sería la primera sesión en enero. La idea de comisionar hoy es para poder recabar las firmas de estos 15 expedientes en los siguientes días, sabiendo que en muchos lugares se cierran. Por eso, gracias al apoyo de todos ustedes, desde la Común y demás, pues se han podido empujar este tipo de procesos. Entonces, aquí, si hay alguna observación de alguno de los expedientes, repito, que fueron presentados, están completos. Si recuerdan, en alguno de otro trámite hicimos alguna observación de repente por el número de expediente que estaba catalogado o algo así, que lo vimos en la Común, ya quedó eso subsanado. Aquí se presentan estos 15 que cumplen con los requisitos, para poder emitir el decreto de formar regularización de estos predios. Si no hay ninguna pregunta, entonces, si están a favor de que estos 15 predios rústicos pasen a la sesión de ayuntamiento para que se emita este decreto formal, manifestarlo. A favor. Gracias. Gracias. El siguiente punto, el punto número 4. Voy a platicar los antecedentes. Esta persona se le afectó su propiedad por el Boulevard Anacleto González Flores, un terreno de 130 metros, el cual se le afectan 72.13 metros. Y al otorgarsele ya la posesión como tal, se verifica que uno de los predios está grabado. Se encuentra en una zona donde hay un gravamen, por lo tanto, no puede tomar posesión. De los dos dictámenes o los dos acuerdos de ayuntamiento, el primero fue donde se le otorga la permuta por esos predios. Y el segundo que hicimos en esta administración, si recuerdan, había un error por un metro. Cuando se hizo el levantamiento topográfico, había un error y nosotros emitimos, a través de la comisión, pues que se rectificara ese metro, porque no coincidía con el levantamiento. El primer acuerdo tiene que ver, repito, cuando se otorga, se reconoce la afectación y se le otorgan esos predios. Y el segundo es para rectificar ese metro. Ahora, al entregarle, pues, la posesión, se dan cuenta de que ese predio está grabado. Lo que nos están proponiendo, de parte de sindicatura, pues es quien jurídicamente está llevando el proceso, es que autoricemos que ahora se le den esos dos predios que ahí se están mencionando. El predio ubicado en la zona denominada El Tecolote, no sé si ubican aquí, por donde está una lechera, ahí hacia abajo, está un triangulito ahí de 46 metros. Y el otro, si ubican el espacio público de Los Conejos, si nosotros llegamos de poniente a oriente, a Los Conejos, a mano derecha, está ahí una vueltita, ahí hay cincuenta y tantos metros, cincuenta y cinco punto infracción metros, que él dice, pues a mí se me hace bien, si me dan esos dos espacios, pues por los 72 metros que me afectaron por la avenida, que es, les muestro el plano. El plano aquí está de la afectación. La avenida le quita, su terreno era de 130 metros, y la avenida le quita 72, y le deja solamente esta esquinita. La persona está de acuerdo en que se le entreguen esos dos, él dice que en algún momento, para cuestión comercial o algo, podrá, lo que por permiso le corresponda. Existen los avalúos de esto, existen los avalúos por parte de sindicatura, para que coinciden cuanto a los valores, están los avalúos, los cuales se van a anexar en su momento al orden del día, y ya fue revisado por sindicatura. Estos terrenos no tienen ninguna, vamos, condicionante. Son terrenos que nosotros como ayuntamiento, pues son pedacitos de terreno, que en su momento, cuando se urbanizó hace muchos años, quedaron, y se está en posibilidad de poderlos otorgar, si lo vemos a bien. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, si están a favor de la solicitud que nos hacen, para permutar por estos dos predios, por la afectación que se ocasionó manifestarlo. A favor. Gracias. Perdón, Luis Arturo, nada más, bueno, ya ha votado el todo, a favor, no más, ¿cuál fue el valor? Sí, el valor sobre el bulevar Anacleto, el valor sobre el bulevar Anacleto, anda sobre 3,500 pesos, se le dio un valor, aunque esa avenida, se le dio un valor de, aproximadamente de 3,500 pesos, de su afectación de él. ¿Y los terrenos que vamos a preguntarle? Suman, suman en la cantidad, más o menos el valor como tal, por ejemplo, el valor de, de la esquinita que está, el de los conejos, los 57 metros, está en un valor como de, 88,600, mil y, y algo, es una zona, por ejemplo, ese de los conejos, es una zona que nada más, pues es casi un nido de delincuentes, es un espacio que está ahí, que las personas de una tiendita, por ahí se cruzan, y se meten al río, por la parte de atrás, y el del Tecolote, el del Tecolote, ya estaba desde la habitación pasada, ese terreno ya se había otorgado ahí. El Tecolote, ese está en, ese está en, 2800, el del Tecolote, que está ahí por, ahí por donde está la, la lechera para abajo, yo pienso que por la zona, que ya está, más hacia la zona centro, me imagino. Sí. Muy bien. Bueno, gracias. El siguiente punto, que es el punto número, 5, si recuerdan, recibimos una petición por parte, de la delegada Mari, de que estaba viendo la posibilidad, de que se permutara un terreno, el día de hoy, la petición es la siguiente, se acuerdan que, quedamos de que íbamos a pedir escrituras, íbamos a ver cómo estaba el espacio, en relación, que no hubiera alguna condicionante, o algo, nos dimos a la tarea, de solicitar la información, y, la petición que se hace ahorita, es, que se autorice, los metros, que tiene ese espacio, son, 8,267 metros, el 99% tiene cuenta catastral, hay un dato que por ahí, como cuenta catastral, no se la encontraban, y la petición es, se buscaron terrenos, aquí en Tepa, se buscaron terrenos, así, que como municipio, no nos afectaran, que no fueran parques, que no fueran áreas, que después se fueran a fraccionar, se buscaron terrenos, desde 200 metros, 245, 300, 404, en diferentes zonas, de la ciudad, Hacienda, Arroyo del Medio, Málaga, Santo Domingo, Moctezuma, Río Balsa, San Benedicto, del Emperador Nuevo México, ahorita no es pedir la permuta, es que, si como comisión, autorizan, sacar un punto, de acuerdo, para que Sindicatura, inicie el proceso, de sacar los avalúos, de estos terrenos, ahorita, el ingeniero Francisco, así, de manera, los arquitectos, tienen un término, le asignó un valor, de acuerdo, a la experiencia, él dijo, bueno, Pegueros vale a 1,800, y estos terrenos, rondan, desde los 2,200, hasta los 4,000 pesos, el metro cuadrado, entonces, más o menos, sacó un valor, de los 8,267 metros, pudiera ser susceptible, de pagarse, en caso de que se autorice, en su momento, la permuta, con estos 3,900 metros, ahorita, no es para utilizar, ninguna permuta, es pedirles, para que por transparencia, exista el punto de acuerdo, y Sindicatura, elabore, o solicite los dictámenes, y ya se nos presenten, ya con dictámenes, y avalúos en la mano, ya una propuesta en firme, nomás necesitamos, para que no quede a título personal, la petición de los avalúos, y ellos puedan justificar, el procedimiento, no sé si hay alguna pregunta, repito, se buscaron espacios, todos los espacios, son utilizables para algo, pero como ayuntamiento, un lote de 200 metros, pues nos limita, para hacer alguna infraestructura, y aparte no son parques, se buscó que no fueran parques, ok, entonces están a favor, de que como punto de acuerdo, le solicitemos a Sindicatura, que continúe el proceso, solicite los avalúos respectivos, y los dictámenes que sean, a favor de manifestarlo, una pregunta antes, a ver, Conchita, ah, si está en el altavoz, a ver, Luis Arturo, pero la permuta, que pedía esta Mari, era para terrenos, de aquí de Tepa, lo que pasa es que, no, ella la permuta fue, el terreno de Pegueros, los, los, 8267 metros, que están en Pegueros, nosotros, buscar terrenos, en Pegueros no hay, en Pegueros, no hay terrenos, vamos, nosotros buscamos, en la cabecera municipal, por dos cosas, uno, el valor de ese terreno, nos ayuda, para ganar más metros en Pegueros, por el valor de estos terrenos, no es un terreno, para urbanizar, o sea, no es un terreno, que se vaya a agarrar un valor en Breña, luego se da y luego se urbaniza, no, ya son lotes, que tienen servicios, y nos dan un margen, para, con menos metros, alcanzar un poco más, no se ha hecho la propuesta, entre las personas, porque necesitamos tener los avalúos, a ver, aquí hay esto, se te pueden ofrecer estos terrenos, quizás haga falta un terreno más, o no sé, dependiendo los avalúos, Sí, la pregunta era si ellos, entonces con ellos no se ha acercado, para saber si, para no hacer tanto trabajo, porque a lo mejor, o sea, si no es lo que les interesa. De manera, de manera en lo económico, les comento, yo marqué por teléfono, a Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Gutiérrez, le marqué, le dije, oye, tenemos terrenos, con estas características, no le mencioné ni ubicación, son lotes, más o menos, de los 200 metros, el más grande, es uno de 618 metros, en la calle Emperador, todos son de 200, 300 metros, dijo, por mí no hay problema, nada más preguntaba, que si había servicios, dije, están con servicios, los servicios que corresponde, de acuerdo a la normativa, solamente uno, no, que está en Hacienda, en Hacienda Popotes, porque ahí hay una situación, está regular, pero todavía no tienen servicios, dijo, ¿sabes qué? Ese no tiene servicio, no hay drenaje, no hay acceso, está por Hacienda Popotes, dice, pues ese, no, desde entrada te voy a decir, el valor no, por la zona vale, pero todavía no tiene la infraestructura, pero ellos sí, en lo económico, sí les mencionamos, la zona en la que está, más o menos, sin decirles esa cosa. Sí, gracias, nada más era así saber, para no hacer otra vez, o sea, todo el trabajo, y que a lo mejor ellos no era lo que les interesara, entonces sí, que sí se hubiera ya medio comentado, para el trabajo, y vaya avanzando, porque luego hacemos trabajos y trabajos, que no podrían avanzar, entonces ese era. Y aparte, el costo, también el costo del avalúo, porque también lo que, lo que sindicatura quiere hacer es, que no le den un costo, en lo individual por cuenta, aunque al final den un avalúo por cuenta, pero como va a ser un paquete, pues que el costo sea más, sea menor. Gracias Luis Ortiz. Gracias a ustedes. Entonces ahora sí, los someto a votación, si están a favor de, ah, CUS, perdón, CUS. Recuerda, ¿cuántos metros son en Pegueros? ¿En Pegueros son? ¿Y qué es el objetivo del uso del terreno? Sí, los metros son 8,267. Mari, lo que solicitaba era que una de las partes, la que da hacia el río, sea un parque incluyente, es una L, sea un parque incluyente ahí cerca de donde está el río, y la otra parte, lo que está gestionando a través de, ahí no se llama Ciudades Hermanas, no fue el nombre, de una asociación que tienen en Estados Unidos, que ellos quieren apoyar para buscar algún recurso, de algún auditorio, de algún espacio, para poderlo ofrecer a la comunidad. Y ella está, creo que esa asociación de migrantes, quiere apoyar en algo, pues, en equipamiento o algo, y a través de algún proyecto, la infraestructura en la construcción, porque no tienen un espacio así amplio, para poder trabajar. Pero esas eran las dos solicitudes que ella proponía. No alcancé a escuchar, bus. Digo que finalmente sería utilizado para servicios municipales, o sea, seguiría quedando en favor del municipio del terreno. Sí, muy bien. Gracias. Son club de migrantes tú, Luis Arturo, ¿no? Gracias, gracias por el dato, sí. Y ellos están muy comprometidos, entonces ellos dicen, pues, si algo pone el municipio, nosotros le aportamos para algún auditorio, algún espacio, para poder, poder tener reuniones, o algunos eventos que hacen falta. Ok. Excelente, muy bien, gracias. Gracias. Entonces, ahora sí, lo somato a votación. Si están de acuerdo en continuar el proceso, con lo que aquí se mencionó, favor de manifestarlo. A favor. Gracias. Carmelita, a favor. A favor. Gracias. El siguiente punto, solicitud por parte del ingeniero José Manuel Pérez Loza, donde solicita apoyo de maquinaria pesada y ligera, mano de obra y equipo de topografía, para ejecutar la construcción de la lateral de avenida Carnicerito, esquina con circuito interior, Juan Pablo II. Comentarles que dentro de las normas de urbanización, pues, las laterales son responsabilidad de quien fracciona. Esos espacios, si recuerdan, ha habido solicitudes, hemos recibido solicitudes de apoyo de maquinaria, pero en específico para caminos rurales, para espacios públicos. Esta solicitud, pues, la recibimos, yo la desahogo en la comisión, pero es un espacio para intervenir una lateral, donde la lateral es propiamente responsabilidad de quien vaya a fraccionar en ese polígono. Entonces, sí lo comento, no es un camino rural, no es un espacio público donde muchos de los vecinos dicen, oye, préstanos la maquinaria y nosotros arreglamos nuestro camino. Si recuerdan, hemos tratado aquí algunos que presentó el regidor Víctor, Gustavo, en ese tenor. Yo creo que como hemos autorizado que se calendaricen para poderles ofrecer el servicio, la información llegó y están haciendo la solicitud. Quiero hacer esa aclaración porque es un espacio de área privada, es una vialidad, pero es responsabilidad del fraccionador porque son las laterales y así lo establece la normativa. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo. Chacho. Totalmente de acuerdo contigo, Luis Arturo. No sé, no entiendo a veces por qué este tipo de solicitudes nos llegan. No voy a decir nada más. Nada más no entiendo por qué la envió. Pero bueno, aprovechando esa área, ¿qué es lo que se está haciendo ahí con el arroyo de Circuito Interior y González Carnicer? Sí, de hecho, están ahí en un proceso de una obra. Hasta ahorita tienen todos los permisos en relación de Conagua y demás. Están, de hecho, ayer, tanto Protección Civil están verificando. Es una propiedad privada que están tratando de intervenir. No han cerrado ni tapado cauces de río ni demás. De hecho, nosotros ahorita, ese mamposteo que están haciendo nos beneficia. Sabemos que es una zona conflictiva de agua. Que ese mamposteo, si se hace, pues nos va a ayudar porque el agua ahí va a fluir de mejor manera. Por el otro lado son las laterales del circuito. Por el otro lado, enfrente de donde está una gasolinera, pues se están previendo como una especie de local comercial. Ahorita no han intervenido la parte del río porque eso hasta que no se tenga el permiso de la Conagua para ver si se tapa o no se tapa o lo que procede. Pero ahorita están los permisos metidos en Conagua y están haciendo los procedimientos que corresponden para ello. No vamos a ver ahorita que tapen esa parte. Repito, nosotros ahorita lo que están haciendo de mamposteo, de acuerdo a lo que están moviendo, beneficia porque el agua se va a encauzar y va a salir. Pero el proyecto que ellos traen es por la parte de la... No más no recuerdo la calle que está la gasolinera, si es Pipó o no es. No recuerdo la calle. Piden hacer algunos locales en frente de la gasolinera. Y del otro lado es la continuación de los carriles. ¿Sí? Comentarles que hay unas personas en lo particular que del otro lado, ahí son cuatro esquinas, como en Guadalajara, allá son las nueve, ¿verdad? Una persona vino a traer un documento, hay una parte de esa lateral, pero del otro lado, que no está hecha, y en lo particular ellos la quieren hacer, por cuenta y riesgo. Y pues nomás vean con la propiedad, con quien colindan en la propiedad privada. Y claro, pues si lo hacen por su cuenta, nosotros no podemos intervenir en poner, porque también es una lateral de responsabilidad privada, como tal. ¿O sea que ya van a empezar también a construir los laterales de esa zona del arroyo? Las están haciendo, si ustedes ubican esa, y lo comento ahorita a raíz de la petición, ubican, está una universidad hacia abajo, ya casi está completa esa lateral. De Gómez Morín hacia abajo, por el lado de la universidad, ya casi está completa. Está ese tramo de 40 metros, que es propiedad privada, pero un fraccionador más arriba dice, pues que a él le interesa que haya salida, y lo va a hacer en lo particular, pues esto es de ellos. Y nomás quedaría como un metro y medio que no está hecho por una conexión de agua a esa lateral. Luego, lo que es que sería otro tramo de la lateral que en el proyecto que se tiene en el circuito interior nos beneficiaría, porque contaríamos con la lateral. es para... Conté, si gustan, como esto fue, y son cuestiones de fraccionamientos privados... Perdón, me es Arturo. Chacho, tienes tu audio prendido. Chacho, tienes tu audio prendido. Ah, gracias. Sí, gracias. A comentarles, si gustan, en la siguiente comisión les traigo información de las cuatro esquinas, cómo están, porque en las cuatro hay situaciones, tres se están interviniendo para cuestiones de vialidad por los fraccionadores como tal, y una y una situación por ahí, por una... un deslinde, un deslinde para que esa lateral se complete. Si todo eso se subsana, esas laterales en un periodo de seis meses o un poco menos, ya estarían funcionando y nos ayudarían para el proyecto que hay del circuito interior de que realmente sea una conexión adecuada y cumpla con los requisitos que se hicieron. Repito, ahorita esa manera de plática como tal, pero en la siguiente comisión invito al ingeniero Francisco porque son temas propiamente de los fraccionadores ya que están interviniendo las laterales y nosotros ahí comentarles no estamos prestando, no se prestan, aquí está el ejemplo, ni maquinaria ni recursos porque no nos corresponde. Son cuestiones solamente de ellos. Ok, va, te agradezco, Luis Arturo. Gracias a ustedes. Entonces, aquí, pues, quienes estén a favor de que se preste la maquinaria, quienes estén en contra de que se preste la maquinaria o no ha aprobado el punto. Ok, entonces, le responderemos que por la cuestión de que es algo privado y responsabilidad del urbanizador, no podemos prestar la maquinaria a la mano de obra y que ahí nos solicita. Le pediría al regidor Rigoberto si nos ayuda con el siguiente punto. Ok, sí, claro que sí. El siguiente punto del orden del día es el siguiente. Puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Yo le pediría si desahogamos el último punto. El octavo y último es la clausura. Ok, entonces, agradeciendo la asistencia, damos por clausurada esta sesión número 55 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Hora Pública, hoy 16 de diciembre del 2020, siendo las 12 horas con 40 minutos. Agradecerles, vamos a tratar de enviar para firmas entre hoy y el...